Hola, este es el segundo vídeo de la serie sobre la leyenda negra española y hoy vamos a tratar un tema tan esencial como el de la expulsión de los judíos. Es un tema absolutamente innegable, evidente, incontrastable y rechazable. Es decir, hay pruebas más que abundantes y todavía hay testimonios porque todavía existen los judíos sefarditas, que todavía hay miles y miles de personas, de judíos, que son descendientes de aquellos expulsados, que todavía hablan el castellano que se hablaba en aquellos tiempos, que todavía siguen sus tradiciones, que todavía cantan canciones de aquellos tiempos y que hasta incluso todavía escriben periódicos y libros en aquel idioma, en el idioma sefardita. Con lo cual, es decir, no hay por dónde evitarlo. Es decir, uno puede negar otras cosas, pero es que esta es absolutamente evidente. Bien, tanto es así que esto me lleva a la siguiente reflexión. Si es oportuno o es acertado o es realmente confuso el término leyenda negra. Porque, claro, la leyenda sugiere algo ficticio, algo que nunca pasó o algo que se parece muy poco a lo que pasó en la realidad porque se le han aumentado toda clase de cuentos. Bien, pues en este sentido yo creo que es totalmente inadecuado referirse a ciertos hechos horribles de la historia de España como la leyenda negra. No son la leyenda negra, en todo caso son la historia negra. Y este es uno de ellos, la expulsión de los judíos. Pero no me voy a detener en explicar lo que sucedió, porque, bueno, esto está en todos los libros de historia. Hay información abundantísima que es, bueno, evidente. En lo que me voy a detener es a comentar las excusas y justificaciones que da la leyenda rosada sobre este episodio. Que en realidad son muy pocas y son muy poeriles y muy inefectivas. La primera, la primera de todas, es de la que sale absolutamente siempre, es... Muchos otros también expulsaron a los judíos. Y es verdad, los judíos los expulsaron de Portugal, de Francia, de Inglaterra, de montones de sitios de Alemania, de Polonia, de Italia. Perfecto, es verdad, es cierto, es absolutamente cierto. Pero ¿qué clase de justificación es esta? Es decir, que a partir de ahora, cuando la policía me detenga por ir en exceso de velocidad, oiga, es que todo el mundo pasa el límite de velocidad, ¿no? O cuando alguien cometa un fraude, oiga, hay muchísima gente que comete fraudes porque me acusan a mí, ¿no? Entonces, es una excusa pueril, infantil, que no tiene agarradero ninguno y que parece mentira que haya personas con formación universitaria que puedan decir esto. Porque esto, al fin y al cabo, que lo diga un ignorante, pues uno todavía podría ser algo tolerante. Pero que lo diga una persona con formación académica, no, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Punto. Claro, entonces lo que dicen, sí, sí, de acuerdo, pero la réplica es, sí, pero nadie ha generado un descrédito para Francia, o para Inglaterra, o para quien sea, tan grande como el que se ha generado contra España. Es decir, porque, claro, cuando se habla de expulsión de los judíos, inmediatamente, ¡pum! España, ¿no? Nadie se acuerda de los demás. ¿Por qué? ¿Ves? Esto sería la señal clara de que nos tienen odio y que a los demás les ocultan las cosas y a nosotros no. Bien, vamos por partes, vamos por partes, porque es que la expulsión de los judíos de España es diferente, muy diferente de la de otros países. ¿Por qué? Primer asunto, los judíos estaban absolutamente arraigados en España. Eran tan españoles como cualquiera. Llevaban 1.500 años viviendo aquí, en todas las ciudades, en Ávila, en Sevilla, en Barcelona, en Zaragoza, en donde quieras, en Pamplona, en cualquier ciudad española hay un barrio judío. En cualquiera, absolutamente cualquiera, en cualquier pueblo. Es decir, los judíos estaban perfectamente arraigados. Hablaban español, comían como españoles, escribían como españoles. No habían hecho nada malo para los españoles. Antes, al contrario, habían sido unos elementos muy útiles por sus conocimientos en ciencia, especialmente en medicina. Todo el mundo reconocía que los médicos judíos eran extraordinarios. Habían hecho servicios increíbles a las autoridades, como recaudadores de impuestos, como prestamistas, como banqueros, como administradores, como gente culta, que eran capaces de llevar las cuentas y administrar las propiedades de los señores feudales y de los reyes. No habían hecho nada más que contribuir positivamente a las necesidades de la sociedad española. Por lo tanto, expulsarles era, por decir así, particularmente duro, agresivo. Es decir, es que los judíos eran más españoles que la reina Isabel, más españoles que el Zid Campeador y que Don Pedallo. Porque habían estado aquí y habían trabajado mucho y muy bien por todo esto. Este es el primer punto. Segundo punto. En todos los demás países, cuando se expulsaba a los judíos, pues mira, era fundamentalmente por razones económicas. Es decir, se trataba de que si los judíos le habían prestado dinero al rey de Francia, pues el rey de Francia decía, bueno, pues mira, los expulso y esta es la forma como ya no les debo nada. La deuda queda en cero, punto. Y además, encima les voy a confiscar las propiedades que tengan. Negocio redondo expulsar a los judíos. Claro, esto lo hacían en todas partes, ¿no? Lo que ocurre es que luego, al cabo de un poco de tiempo, los volvían a necesitar, porque volvían a necesitar más préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que los judíos volvían, simple y llanamente. Y además, pues es que cuando los echaban de Francia, se iban a Alemania, o si no, se iban a Suiza, a Ginebra, o se iban a Zúrich, o se iban a Venecia, o se iban, entonces iban pasando de un lado para otro y luego volvían. En resumidas cuentas, que no eran unas expulsiones radicales, permanentes, absolutas, con la idea de simplemente de hacerlos desaparecer, que ya no hay más judíos, ¿no? Entonces, no, no iban en esa dirección. La prueba la tienes, y esto es muy fácil de comprobar. Hoy día, si viajas a cualquier país de Europa, vas a ver sinagogas. A Inglaterra, a Francia, a Italia, a Venecia, a Roma incluso, a la supercapital del catolicismo, hay sinagogas en todas partes, y sinagogas abiertas al público, es decir, no son sinagogas que son reliquias del pasado como las que puede haber en España, sino sinagogas que están funcionando, que los sábados se reúnen allí los judíos a rezar. Bueno, pues de estas hay montones y llevan siglos, siglos. ¿Cómo se explica esto si los expulsaron de allí? Pues de esa forma se explica porque volvieron. En España, si hay alguna sinagoga abierta, que seguro que las hay, primero, que son muy pocas, y segundo, que no hay ninguna que sea anterior al siglo XX. Es decir, la más vieja probablemente es de 1920 o 1930. No debe haber más antiguas que eso. ¿Por qué? Pues porque el reino de España había organizado una campaña metódica y había organizado además una institución encargada de terminar con el judaísmo, que era la Inquisición. Es decir, estos señores, con una especie de fanatismo obsesivo, una verdadera manía, una fobia, no solamente se conformaban con que un judío dijera, vale, muy bien, me convierto, ahora voy a ser cristiano. No, no, sino que a partir de ahí, entonces, estaban vigilando lo que comía, cómo se vestía, cómo se lavaba, si es que se lavaba. Alabarse era un signo peligrosísimo. ¿Qué hacía los sábados? Los judíos conversos tenían que tener las puertas abiertas de su casa en sábado para que vieran que no estaban haciendo ninguna brujería, etc. Así todo, tenían que estar vigilantes de todo. ¿Cómo enterraban a los muertos? Tienen una obsesión furibunda y que duró siglos. Hay causas de la Inquisición del año 1750, 1760, 1770, en la que todavía se acusa a personas de judaizantes. Prácticamente 250 años después de la expulsión de los judíos, todavía los descendientes de aquellos que se habían convertido todavía estaban bajo sospecha, todavía estaban siendo perseguidos y muchas veces condenados de una forma absurda e injusta. Esto es lo que ocurría. Por esto es que la expulsión de los judíos no es igual que la de los demás sitios, porque fue toda una especie de obsesión maníaca, fanática, por acabar con el judaísmo en España. Esto no pasó en ninguna otra parte. Bien, ¿qué otras cosas más podemos decir sobre esto? Pues la siguiente excusa que creo que también se inventan los de la leyenda rosa es decir, es que la unidad religiosa, era necesaria la unidad religiosa, porque escúchame, un país sin unidad religiosa es una cosa terrible, malísima, peligrosísima. Bien, esto también es otra excusa pueril, inculta e inaceptable, y peor todavía, inaceptable, de cualquier persona que tenga un mínimo de formación, no ya universitaria, sino que simplemente haya ido a la escuela y se haya enterado de algo. ¿Por qué? Porque nunca jamás las naciones ni los imperios han necesitado unidad religiosa. Y es evidente, basta con ir a mirar a Roma, a la poderosísima Roma, a la Roma imperial, a la Roma que controlaba el mundo. No podían tener más diversidad religiosa. Ahí estaba todo el mundo. Ahí estaban judíos, cristianos, estaban los clásicos paganos de Júpiter y de Zeus, de Minerva y todo esto. Estaba el culto a Mitra, estaban los cultos a las divinidades egipcias. O sea, cualquier dios que deambulara por las calles de Roma tenía un altar inmediatamente. A los romanos, a los emperadores los divinizaban, los volvían dioses. Es decir, había dioses todos los que quieras y de todas las religiones que quieras, y eso no le quitó absolutamente ningún poder a Roma. No la hizo menos poderosa. Eso es una falacia, eso es un absurdo pensar que era necesaria la unidad religiosa de España. Es absurdo. Lo mismo de la misma época. Fíjate que, ojo, el imperio romano es muy anterior. No es que estamos hablando de una cosa extemporánea. No, no, no. Estamos hablando de gente mucho más anterior. Y de la misma época, por ejemplo, tienes el imperio turco, que era tremendamente eficiente y muy poderoso. Y en el imperio turco había una diversidad de religiones de las que quieras. De hecho, muchísimos de los judíos que se fueron, que echaron de España, acabaron el imperio turco. Acabaron especialmente en la época de Salón. Fueron muy bien recibidos por los turcos y sirvieron muy bien al gobierno turco, que no tuvo ninguna queja de ellos. Y además, en Turquía, pues, además había sunitas y chiítas dentro de los musulmanes, aparte de que los propios turcos son como otra variante del islam. Había ortodoxos, había cristianos, había lo que quieras, absolutamente lo que te dé la gana. Y no pasaba nada. Y el imperio turco era un imperio poderosísimo. Lo mismo puedes decir del imperio ruso y de los que quieras. Bueno, eso es una absoluta falacia. ¿Cuál es el problema, entonces, con la leyenda rosada? Ah, el problema es que se han metido nada menos que con los reyes católicos. Pobrecitos mis reyes católicos. Que en España son, bueno, son lo máximo de lo bueno. Eso sí que son una leyenda, porque todo lo que hicieron es bueno. Y aquel que se atreva a criticar a los reyes católicos inmediatamente es un hispanofobo y un antipatriota y un renegado y un no sé qué. Los reyes católicos hicieron muchísimas cosas muy mal. Y esta fue una de las peores. Sí, así de siempre, pero claro. Es decir, es que el criticar esto, que los reyes católicos hayan hecho, esto no lo pueden soportar. Es decir, la leyenda rosada es algo que no puede digerir. Cuando es muy fácil decir, aquello fue una salvajada y una animalada y ya está, y punto. Y eso es todo. Oiga, y si existe la leyenda negra, pues es porque fue un desastre y un horror. Y ya está. Y de la misma forma como los católicos se quejan de cuando les han maltratado a ellos, de cómo se quejan de la persecución religiosa que hubo en la Segunda República, una cosa terrible, y no paran de esto. Pues es lo mismo, los judíos tienen todo el derecho de recordar cómo se les maltrató. Es decir, eso es lo que pasa a todo el mundo. Si a ti te hacen algún daño, luego tú vas explicándole a todo el mundo lo mal que se han portado contigo, entonces queda mala reputación. Moraleja, hay que procurar hacer bien las cosas, que así es como se ganan las malas reputaciones y las historias negras. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.